El Consejo Escolar estaba realizando un relevamiento para saber en qué condiciones se encuentran cañerías, artefactos a gas, etc. Sobre todo con lo que ha ocurrido allí en Moreno. José Guíes es el presidente del Consejo Escolar y está en línea con nosotros. Hola, ¿cómo te va? José. Hola. Buen día, ¿cómo te va? Bien, ahora sí escucho. Bueno. Buen día, para vos y toda la audiencia. A ver, contanos qué es lo que encontraron. ¿Perdón? ¿Qué es lo que encontraron, digo, en el relevamiento? Ah, bueno, te explico medianamente. Entonces, mirá, hasta el receso invernal, te explico más o menos el proceso que hizo el Consejo Escolar. Sí. Recibió un montón de petitorios en cuanto a revisión de calefactores y algunos artefactos de los establecimientos educativos. Consejo Escolar envió al personal matriculado, personal idóneo, desde que recibió la nota hasta el inicio del receso invernal. Obviamente, lamentablemente, después del hecho ocurrido en Moreno, el equipo directivo de algunas instituciones ha visto algunos desperfectos nuevamente en algunas instituciones, como la Escuela Berizo, la Escuela 502 y Jardín 905, en cuanto a calefactores. La Escuela Berizo solicitó la revisión del tema de los calefactores, porque creo que sentía olor a gas. Ya se envió al personal matriculado. La Escuela 502, en realidad, no tenía problemas de calefactores. En realidad, lo que está solicitando es el reemplazo de una cocina por una cocina industrial, porque la cocina que están cocinando hoy actualmente se encuentra realmente ya casi obsoleta. Sí. Entonces, están demandando el reemplazo de esa cocina por otro artefacto, una cocina industrial. Y Jardín Inicial 905 sentían un olor raro en cuanto a gas y mandamos al gasista matriculado. ¿Es una obra relativamente nueva? Sí, te estaba explicando. Sí. Te digo que encontró el personal que se debe a la mala calidad del gas. Se manejan con la chancha. Ajá. Y dice que el gas que están cargando para los calefactores no es de una buena calidad. Así que ahí habrá que hacer un descargo contra la empresa correspondiente, que creo que es YPF, para determinar por qué motivo. Todos coinciden en eso, que en realidad no es un problema de los artefactos ni nada por el estilo. Sino en realidad el problema es la mala calidad del gas que están cargando a la chancha para abastecer a los calefactores y al establecimiento educativo. ¿Y qué otro lugar tienen informado o mencionado como para ir a revisar? No, mira, como te dije recién, venimos encima este año, hablamos con Cristina y con los chicos acá, con los consejeros, de adelantarnos con el tema de los calefactores porque si no se nos pasa el invierno y recién arrancamos nosotros. Entonces ya en el mes de abril arrancamos con cada uno de los petitorios del equipo directivo y hasta el día de la fecha teníamos medianamente todo controlado, salvo que con este evento que ocurrió los directores pusieron mayor énfasis y empezaron a informar. Nosotros actuamos en base a la nota pedido de un director. Vale esta aclaración también que haces, porque digo, yo la verdad, te soy honesto, yo la verdad que lo que me pensé esta mañana, digo, bueno, se apuraron ahora porque murieron dos personas para que salgan a revisar cómo estaban las condiciones de los establecimientos educativos. No, no, nosotros ya venimos haciendo un relevamiento y hay un listado que después lo vamos a exponer igualmente de todos los calefactores que se han revisado, que la verdad que es impresionante la cantidad de calefactores que se reemplazaron. ¿Y la escuela 3 no la tienen como también una de las escuelas? Porque algunos papás se habían puesto en contacto con nosotros para decirnos que estaban con dificultades en algunos calefactores, que no funcionaban, etc. En la escuela 3 mandamos a hacer una revisión en base, nosotros, como te vuelvo a repetir, actuamos en base al pedido de los directores. El director ve el problema, el desperfecto, informa y nosotros realmente con el fondo que tenemos, que es el fondo compensador, que no es muy grande, actuamos y resolvemos. Pero hasta el día de la fecha no recibimos ahora ninguna nota de la escuela, quizás es la escuela secundaria 3, que es la escuela Brizzo, pero de la EP3 ahora no tenemos ningún reclamo. Si ahora, por ejemplo, ingresó del centro educativo una notita que quiere una revisión por las dudas, pero lo cual nosotros ya habíamos realizado una revisión. Llamamos al gasista que dijo, ya fui, pero vuelvo a ir por las dudas. Y creo que la escuela secundaria 6, o sea, que funciona junto con la EP16. Acá dice, hola Danilo, el Jardín 908 no tuvo calefacción en todo el invierno, decíle al presidente del consejo. El Jardín 908 es el nuevo que se inauguró. Sí, bueno, ese tema, como todo establecimiento nuevo, es un trabajo también en equipo, entre el equipo directivo, consejo escolar y dirección provincial de infraestructura escolar. Por ahí el tema de la calefacción es complejo porque el equipo directivo tiene que pedir con mínimo un mes de anticipación la carga de la chancha. Y por ahí hasta que es cuestión de todo un procedimiento, burocracia, digamos, pedir con un mes de anticipación hasta que se inicie el proceso, ese es el problema. Pero perdón, ¿eso quién lo tiene que pedir? Eso, el equipo directivo del establecimiento. Digamos, el equipo directivo ya tiene el número de suministro, el número de carga, la empresa a la cual se tiene que contactar. Todos los que se manejan con la chancha... ¿Y ustedes qué hacen? ¿Ustedes solamente hacen, digamos, la carga económica, o sea, pagan nada más que eso? Digamos, cuando... ¿Ustedes no llaman para que le vayan a cargar a los... Ellos llaman directamente. Ya el equipo directivo es el que controla y sabe directamente cuánto se hizo la última carga, por dónde va la chancha y cuándo la tiene que volver a cargar. Pero el pedido se tiene que realizar sí o sí un mes antes. Porque si no, digamos, no llegan. En el camión no llega a realizar la carga. Pero es el encargado, es el director del establecimiento. Bueno, imagínate que en tu charla me han llegado, no sé, infinidad de mensajes preguntándome por muchísimas escuelas. Pero, a ver, evidentemente si no están cargadas es porque no pidieron los directivos. No, o porque lo pidieron y el camión se retrasó, o porque... No, no, digo la inspección, a eso me refiero. Ah, la inspección sí, es porque directamente no han realizado el pedido correspondiente. Nosotros atendemos la demanda y la necesidad de cada una de las notas que llegan. Bueno, yo creo que como recomendación le podemos decir a los padres, a ver, lo siguiente. Digo, bueno, si hay papás que tienen sospechas y van a... Porque digo, por ahí vos vas a un lugar, perciben, no lo hagas, que automáticamente le digan al directivo del establecimiento educativo. Obvio, no, no, no. Solicite una inspección, una revisión de tal lugar. No, sí, obviamente. Igualmente, igualmente, como te digo, capaz que quizás en un establecimiento se refaccionaron tres calefactores en el mes de abril, pero para el mes de junio, vos viste cómo son los chicos que los fatean, les meten adentro. Hoy, por ejemplo, sacamos un borrador de una de las escuelas de erizo. Aunque te crees que parezca mentira, tiza, desde abril que se realizó la refacción o la revisión hasta el día de la fecha, ese mismo calefactor pudo haber tenido otro inconveniente. Igualmente, el equipo directivo de las instituciones educativas es sumamente consciente y realmente informa a menudo. Es raro que un director no informe un desperfecto. Pero en base a esa nota, petitorio, como te vuelvo a repetir, nosotros actuamos en base al pedido de una nota de un director que ingresa. Bueno, entonces solamente, digamos, la que sigue hoy sin clases en el turno tarde es la Escuela Berizo. La Escuela Berizo sería. El Jardín 905 ya reinició porque ya es como que tenemos en cuenta que es la mala calidad de gas que se están cargando y, bueno, vamos a tomar medidas ahí o llamar a la empresa o hacer una puja entre todos para ver qué está pasando. Y después el resto está medianamente en orden. No tenemos mayormente problemas o inconvenientes, por suerte. Así que, bueno, también le solicitamos a cada director, como dijimos también, que envíe una nota a Consejo Escolar en caso de sentir olor a gas o que vea que esté quemando mal el calefactor o de tener algún desperfecto. Sí, sí, porque acá me siguen llegando mensajes de algunos que dicen, no, ya les dijimos a los directores, no es en caso. Bueno, síganle exigiendo y que los padres sean los que les exijan. Que le digan que es su responsabilidad la de velar por todos los chicos que concurren. No, sí, por supuesto. Cada cual tenemos nuestra responsabilidad y, bueno, nosotros actuamos en base a ese petitorio. Te dejo un saludo. Gracias por atendernos. No, por favor, que tenga un buen día. Gracias. La palabra de José Gui, el presidente del Consejo Escolar, hablando con nosotros. Digo, exíjale a los directivos de los establecimientos educativos, si no les hacen caso, que revisen las instalaciones de gas en este caso. Porque puede ser que por ahí también entra mucho en juego un montón de factores, ¿no? Estamos todos susceptibles con todo esto que ha pasado, que no es para menos, pero si vos vas y le decís al director y el director no te da bola, bueno, si no, sigan y exijan los padres, mediante una reunión, una nota o lo que sea, que tome intervención en el Consejo Escolar. Porque también hay una realidad, la preocupación de los padres porque sus hijos estén como corresponde en los establecimientos educativos. Sí, de todas maneras el olor a gas se siente. Por supuesto, se percibe. No es algo que pasa desapercibido, ¿no? Se percibe, exactamente. Así que, bueno, deberán hacer el reclamo correspondiente. Separamos y volvemos. Todo lo que pasa en la ciudad se escucha en tu radio. Contacto directo. Electro Varadero es la casa que ilumina la ciudad. Variedad en telefonía. Iluminación, ventilación, artefactos eléctricos. Trabajamos las primeras marcas. Encontranos en Anchorena 1029 o Martín de Gainza 2205 en Varadero. La casa de la electricidad se llama Electro Varadero. Autoservicio Don Coco en Gascón y Teófilo Roser. Artículos de almacén, pollería, fiambrería, cigarrillos, cargas virtuales. Y ahora también, costeletas de cerdo, chorizo, morcillas, bondiolas de cerdo, achuras, hígado y mondongo. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Autoservicio Don Coco los espera en Gascón y Teófilo Roser. Abierto de 8 a 23 de lunes a lunes. Parrilla el Viejo Dante te invita a degustar parrillada de pescado, pacubo, gasurubí, dorado, sábalo. También matambre de vaca al roquefort con papas fritas. Bife de chorizo con huevo frito y papas al Viejo Dante. Mollejas al verdeo con papas nocet, asados de costilla con vegetales al disco y batatas fritas. Y como siempre, las mejores carnes asadas. Nos esperamos de jueves a domingos en San Martín 289, Cetur Reserva, 1553-0802, 1553-67-54. Roticería el 26 te ofrece las mejores promos. Pollo 180 pesos con frita 200. Sangües completos de milanesa 2x200 con frita 240.